El Brexit es un asunto interno del Reino Unido en el que Rusia no ha tenido nada que ver. Es la respuesta del presidente ruso Vladimir Putin a quienes consideran que su país es uno de los principales beneficiados de que Londres abandone el Club de Bruselas. Es lo que ha elegido el Reino Unido. No tenemos nada que ver con esto, no tenemos nada que ver ni planes para interferir en esto. Al parecer, la decisión de los ciudadanos británicos de abandonar la Unión Europea será seguida por ciertos procedimientos formales. Los observaremos y analizaremos cuidadosamente. En la Duma o Cámara Baja rusa, el ultranacionalista Vladimir Yirinovsky considera que ha caído la primera pieza del dominó construido en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Tras Gran Bretaña, otros países se irán. La OTAN se vendrá abajo y Schengen y el euro. Así que aclamemos el rublo y el desarrollo de las relaciones con los pueblos democráticos de Europa. Usó a Rusia y a Putin para asustar a la gente, decía el jefe del Comité de Asuntos Exteriores de la Duma, refiriéndose a Camerón. Se implicó a fondo y por eso dejará de ser primer ministro. Rusia considera que el Brexit no afectará de momento a las sanciones impuestas por la UE tras su anexión de la península ucraniana de Crimea.